¿Te vas, Peter? Sí, ma'am. Buscaré un cuarto y vendré todos los días a las seis de la mañana para prepararle su desayuno y atenderla. Ya tomaste una decisión. Sí, creo que es lo más apropiado mientras dure su idilio con el señor Montalbán. Está bien, Peter, si lo quieres así. Pero sabes que puedes volver a esta casa cuando quieras. Es usted muy generosa, ma'am. ¡Te volviste loca, mamá! Rafaela, ¿qué haces aquí? He tomado el primer vuelo a Lima cuando me enteré de la estupidez que habías cometido, mamá. Señorita Rafaela, es su madre. Peter, estoy segurísima que tú tampoco apruebas esta locura. ¿No? Ah, eso pensé. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué tenías en la cabeza para casarte con Diego Montalbán? No tengo que darte explicaciones. Y para tu información, estamos muy enamorados. Por favor, es mi ex. Lo conozco perfectamente. Por eso mismo. Sabrás que es un hombre maravilloso. Comprase todos mis deseos. Y subo a mi lado cuando toda mi familia me dio la espalda. Claro. Por tu plata. Mira lo que dices. Mira lo que dices, muchacha insolente. Por favor. Mala. Señora Rafaela, cálmense, por favor. Cálmense. Pasemos al salón. Les preparo un té de tilo. ¿Qué quieres que haga, Peter? ¿Qué quieres que haga si veo a mi madre comportándose como una quinceañera? Tengo el derecho a enamorarme. No estoy muerta. Mamá, por favor, reacciona. ¿Qué te está pasando? ¿Pero qué tanta bulla? ¿Qué está pasando acá? ¿Dejaron la tele prendida con la telenovela o qué? Rafaela. ¡Ni te atrevas a dirigirme la palabra sinvergüenza! ¿Cómo te atreves a enamorar a mi madre? Siempre te gustó el dinero y la vida fácil. Eres un convenido. No te permito, Rafaela. Déjala, Fran. Ella no entiende nuestro amor. ¿Nuestro amor? Por Dios, ¿cómo puedes ser tan cínico? Jamás. Jamás pensé que serías capaz de ser grande bajeza de Diego Mondalbango. Aprovecharte de mi propia madre porque la veía sola. Estás hablando por la herida, Rafaela. Asúmelo. Lo nuestro no funcionó. Y ahora estoy feliz con una mujer íntegra. No te creo nada. Eres un doble cara. Convenido. La ilusionaste y ella cayó en tus garras. Tampoco invitarte como si fuera una sonza, Rafaela. Pues deja de hacer soncegas, mamá. Está bien. ¡Basta ya! ¡No aguanto más! ¡Yo sé lo que hago! ¡No soy una estúpida! Mamá, por favor, abre los ojos. Diego está contigo por tu dinero. ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién se va a enamorar de mí? ¡Ay, cómo soy una pobre vieja que hace tonterías! ¿Sabes qué? ¡Lárgate de mi casa! ¡No quiero verte aquí! Sabía que no me ibas a entender. Pero no tienes derecho a venir a insultarme y a tratarme de vieja chocha. ¡Fuera! Madame, no se altere. ¡Fuera! Por favor, madame. Espero que... Espero que no sea demasiado tarde cuando abras los ojos, mamá. Que hagas lo que le dé la gana. No me importa, no me importa, no me importa. Sí. Que le desgrací la vida a ese desgraciado de Diego Montalcón. Tranquila. Tranquila, sabíamos que esto iba a pasar. ¡Maldito cocinero! ¡Está destruyendo a la familia! No puedo dejarla sola. Menos a Mercedes, el desgraciado. ¡Pssst! ¡Piter! 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 Disculpe, señorita Rafaela. Pero no puedo dejarla entrar. Es una decisión de Madame. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Solo te pido una cosa. Prométeme que vas a estar a su lado en todo momento. Un momento. Pero Madame es una mujer casada. No me importa, Peter. Por favor, prométeme que no la dejarás. Está bien. No la dejaré. Peter. Este tipo es peligroso. Ok. Yo y mi mamá no podemos estar sin pelear. Y tú eres mi único aliado en esta casa. Confío en ti. Por favor. No se preocupe. Yo también desconfío del señor Montalbán. Le prometo que la voy a cuidar con mi vida. Gracias, Peter. Gracias, Peter. Ahora me voy más tranquila. Por favor, cuídala. No te separes de ella nunca, ¿ok? Sí. Adiós, Peter. Adiós, Peter. Adiós, Peter. Adiós, Peter. Gracias por ver el video.